Hola que tal mis estimados amigos de Extreme Basers, espero que se encuentren de lo mejor Anteriormente pues teníamos agotados los mini subwoofers y varios de ustedes me preguntaban por ellos Pero pues al fin nos llegaron y como pueden observar en esta ocasión Pues mandamos personalizar un poco más la caja En esta parte de enfrente le pusimos nuestro logo de EVAC Un planeta que se preguntarán por qué se llaman Ceres Y pues prácticamente amigos porque a mi me gusta la astronomía Y pues dije ah pues Ceres es un planeta enano Y pues puede quedar bien que más adelante saquemos más subwoofers Y pues le pongamos nombre de planetas y cosas por el estilo Así es que estos como son pequeñitos les puse EVAC Ceres Aquí como pueden observar dice mini subwoofer y en el lateral pues es donde dice Ceres La potencia RMS que nos dice que es de 40 watts RMS 80 máximos, más adelante lo vamos a checar con el AMM1 Ya que yo digo que soportan más sin ningún problema Y como pueden observar en esta parte vienen las dimensiones del mini subwoofer Esto solamente fue una prueba amigos Más adelante pues le voy a ir agregando más información que también venga impresa en la caja Pero pues me gustó mucho que pues ya podamos tener también nuestras cajas personalizadas Y pues se vaya siendo tal vez un poco más serio Pues recuerden que también si quieren un pequeñito de estos Lo voy a sacar para los que aún no lo han visto Aquí los tenemos amigos Para los que quieran un pequeñito de estos o dos En la caja vienen dos Pero pues si quieren algún amigo ya sea si compran solamente uno Incluye ya el diseño para que ustedes fabriquen el cajón acústico Ese también yo lo calcule Con base a los parámetros Y también si compran dos también tenemos el cajoncito de dos Que les voy a estar mostrando fotos de como queda Y pues así ya se van a tener que preocupar por estar consiguiendo A ver quien les diseña un cajón acústico para estos mini Y pues bueno si quieren ponerlos en su automóvil Pues lo pueden hacer amigos Pero pues les recuerdo que solamente son de 40 watts RMS cada uno Como ya lo he mostrado en los videos pues si resalta el bajo Pero pues si lo quieren para un automóvil Pues mínimo en lo particular les recomiendo poner dos Para que suene aceptable Si solamente quieren poco bajo pues con poco Solamente con uno pues les puede servir Pero en lo particular les recomendaría pues poner mejor dos Y pues también amigos ya pronto vamos a realizar nuestro proyecto Donde pues voy a poner 21 mini subwoofers de estos Había dicho que 20 pero pues ya chequeé en el diseño Y para que quede bien este Bueno bien acomodado tiene que ser 21 Así es que esperen ese próximo proyecto que se va a poner bueno Y pues sin más amigos en la descripción del video les dejo el link Ya sea si quieren 1, 2, 4, etc Pues ahí los pueden adquirir ¡Suscríbete al canal! Como pueden observar amigos si se defienden bastante bien estos mini subwoofers De 4 pulgadas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!